El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua es la autoridad más señalada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por supuestas violaciones a los derechos humanos, con 1.288 quejas del 1 de enero al 30 de junio del 2022. Actualmente el SIAPA, con la autorización del Ayuntamiento de Guadalajara, construye un vaso regulador en el Parque San Rafael, pese a que existen dos suspensiones judiciales que interpusieron los vecinos de la zona. Alicia Hernández, habitante de la colonia, dijo que se sienten burlados por las autoridades, pues desde el 2017 luchan por el parque, mientras que el gobierno está a favor de que se talen árboles. Nos sentimos inconformes porque uno siente que lo están engañando y que no es para beneficio de la colonia y no nada más va a perjudicar aquí, va a perjudicar a colonias de aquí cercanas. Para los vecinos aledaños al Parque San Rafael, el SIAPA y el municipio pisotean los derechos de los tapatíos. Y aunque el colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz AC ha denunciado ante las instancias encargadas de vigilar y proteger el medio ambiente a nivel local y federal, PROEPA y PROFEPA, hasta el momento no han tomado alguna medida. Mal, porque uno ve que, sí, que cuál es derecho, no tienes derecho de nada y no hacen caso de nada, de lo que, de la opinión de uno no tienes, este, sí, que libertad, como dicen, hay libertad de expresión, pues sí la hay, pero pues nada más se riende uno. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco registró en el primer semestre del 2022 392 quejas por violación a los derechos ambientales. Con imágenes de Antonio Campos para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.